Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Fíjate a todos los negros Y más atrás Te traje Este es un hombro Y están en el mar Pero ahora vamos a cerrar Y sin 나�ios Te dais este año como qué hago Llego a la niña, si llevo en la niña La música muestra aquí, y lo es un poquito de percentual ¿Cuál es la que otra vez? Lo es la que otra vez ¿Cuál es la que otra vez? Tiene que suerte ¿Cuál es la que otra vez? ¿Cuál es la que otra vez? Que la gente se llama, la gente se llama ¡Lata nunca más como la gente se llama! ¡Lata no sabemos la que otra vez! ¡Lata nunca más! Esa es una bruta que no te la hacía Ya la que la машa me dejó ¿ MONECÍA?! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.